Y estamos de regreso, estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol, que bien. ¿Qué es lo que decía tu mamá? Que no baile, mi papá me dijo. Mira, lo que sí hay que hacer y es lo más importante, saber cuál va a ser el plato del día, que Jairo va a preparar, así que así nos cuáles. El plato del día de hoy, vamos a hacer un delicioso, un delicioso medallón de pollo albardado con bacon en una salsita mediterránea. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¿Y qué hay que hacer? Mira, primero te voy a decir los ingredientes, para el medallón de pollo vamos a utilizar media pechuga de pollo, completa, media pechuga de pollo, a la que le hicimos un pequeño corte, a ver si tenemos una cámara de detalle ahí. ¿Una cámara de detalle ahí? Y le hicimos un pequeño corte, mira, sin llegar a partirlo completamente. Eso es como para que metas ahí lo... Aquí vamos a meter la puntita del pollito, mira. Ahí está la puntita del pollito. ¿Pero eso con qué lo vas a condimentar? Con sal y pimienta, pero primero lo vamos a albardarte, mira, aquí va a quedar medallóncito. ¡Ya, ya, ya, ya! Y lo vamos a enrollar con delicioso bacon caínza, por supuesto, en los bordas. Quede bien apretadito con el bacon. Ya sabéis de que el bacon lo que aporta es ese toque ahumado, ese saborcito, cuando se desprende la grasa al momento de cocinar. Entonces, apretamos con el bacon. Aquí tenemos el medallón. ¿Ves que este es un corte grueso? Entonces, primero lo vamos a sellar en la sartén y después lo vamos a terminar de cocinar en el horno. El tiempo suficiente. El tiempo suficiente. El tiempo suficiente. El pollo tiene que quedar bien cocinado. Entonces, ¿qué necesita? Pimienta. Bastante pimienta, que no le tenía de usar bastante pimienta. A ambos lados. Pero no le echas mucho. No, esto no es mucho. Bastante pimienta. Y un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Y vamos a poner la sartén a calentar. Yo ya tengo el horno bien caliente. ¿Se te fijan? Poquito aceite estoy ocupando en la sartén. Sal. Perfecto. Y pimienta. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. ¿Qué es lo que sigue? Aquí yo tengo una sartén que está calentando. En esta voy a hacer la salsa. Mira esa toma que está haciendo Milton. ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular! ¡Qué bárbaro! ¡Chó, chó! Ese es que va a querer probar. Se esmera, no, no. Milton se esmera, Milton se esmera. Ayer grabé una receta y Milton estaba esmerado. No era el que llamara sonada, pero estaba esmerada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un dientecito de ajo partido en trocitos. ¿Cuándo? ¿Pueden ir hoy al rancho? ¡Vamos al rancho! Hay costillita hoy en el rancho. ¡Hay costillita! Entonces, un dientecito de ajo partido en trocitos. Le agregamos inmediatamente chile en hojuelas. Si ustedes ven, la temperatura está bien bajita. Chile en hojuelas. Ponemos todo esto muy bien. Eso picantito va a quedar entonces un poquitito. Ah, pues ya no vamos a comer. Fuego bien bajito. Y aquí vamos a cortar los tomatitos porque vamos a agregar los tomates a esta mesa. Si te fijas, el fuego es bien bajito porque lo que yo quiero es que aromatice el aceite en lugar de que se cocine el ajo. ¡Ay! Miren, eso no lleva chiltoma ni nada de eso. Nada de eso. Perfecto. Entonces, lo que voy a aromatizar es el saborcito de la alcaparra, que es delicioso, y la albahaca. Hoy que no es Edgardo el que hace eso. El encargado de licuador. ¿Es el licuador oficial? Dos tomates. Este otra. Este otra. Bien licuadito los tomates. Este otra. Está reponiendo la cadañata. Yo no, yo nada. Edgardo es aquí el que es el encargado oficial de los licuados. Él fue el que dañó eso. Yo no, yo nada que ver. Entonces, aquí tenemos. Si te fijan, ni siquiera empezó a dorarse el ajo, porque yo no busco ese sabor amargo del ajo. Aquí sí subo un poquito la temperatura y agrego los dos tomates. Y eso viene a quedar algo oscurito, por decir así, cuando ya esté todo cocido. Cuando el tomate está recién licuado y se agrega, tiene este color rosado, ¿verdad? Cuando ya está bien cocinado, adquiere un colorcito rojo intenso, que es el colorcito que estamos buscando. Y el pollo, ¿cómo es ahora esto? Ahora el pollito. Ya tengo la sardén yo bien caliente y agarrado temperaturas. Simplemente lo voy a sellar. Perfecto. Esto lo vamos a cocinar a fuego muy bajito. Vamos a bajarle el fuego, a fuego muy bajito que tome color. Una vez que tome color, agregamos la alcaparra, sal, pimienta y la albahaca. Y nuestro medalloncito de pollo, ¿verdad? ¡Qué bonito! Mírenlo, 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 mírenlo. Nunca sé qué cámara va a agarrar. ¡Eso! Miren qué bonito el medalloncito de pollo. Esto viene directo a la plancha. Temperatura muy alta. Lo vamos a sellar y después lo vamos a terminar. ¿Y eso también, como el bacon, va a soltar su grasa natural? Va a soltar grasa, va a soltar grasa, pero le va a aportar sabor. Este bacon no tiene tanta grasa, sino más bien es el toque ahumado. Por eso siempre es bueno poner un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar. Pero esté más que todo solo para que como que se dore y ya adentro para que quede cocido la carne. Bien cocido en el horno. Aquí ya tenemos yo una fuente para horno que la he previamente engrasado. Es donde lo vamos a sacar. Así que lo vamos a dar un minuto por cada lado. Vamos a recapitular la receta rápidamente. Para la salsa utilizamos un diente de ajo en trocitos. Lo agregamos en aceite frío. Empezamos a calentarlos juntos, el aceite y el ajo. Agregamos una cucharadita de chile en hojuelas, de chile seco que viene con las pizzas. Agregamos dos tomates licuados. Lo cocinamos hasta que el tomate se ponga rojito. Y después vamos a agregar la alcaparra, sal pimienta y la albahaca. Esa va a ser la salsa de nuestro medalloncito. Mira, fíjate que ayer que andaba haciendo compras me estaba acordando que mencionábamos que el aguacate ya bajó de precio. Y es cierto, en el super está 45 Córdoba, o sea que ha bajado. En el mercado cuesta 30 Córdoba. No hombre, yo fui a un mercado y me costaba 60. 60, te vieron la cara. Sí, pero no, no, no lo compré. Ah, pero no te lo vieron. Para los medallones sencillos, tomamos la pechuga de pollo, decimos un pequeño corte en la parte más gruesa de la pechuga para poder meter la colita de la pechuga en ese corte y nos quede perfectamente redonda. La colocamos con sal y pimienta, la enrollamos con bacon y simplemente la estamos poniendo a la plancha para que selle. Posteriormente se termina el proceso en el horno. Recordá que es un corte grueso, tiene aproximadamente una pulgada de grosor, tiene que quedar bien cocinada. Perfecto. La salsita se sigue cocinando, este es fuego muy bajito por aproximadamente 10 minutos. ¿Y estas cosas, estos ingredientes? Los agregamos hasta que el tomate tome color. ¡Mmm! Entonces, estos ingredientes como la sal, como la caparra, que tiene mucho contenido de sal, no se los ponemos ahorita porque me va a salar toda la sal, sino que hasta el final cocino un minuto y retiro. Perfecto. Y ahí lo tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es sellando perfectamente bien el pollito. Si gustan, pueden agregarle ajo en polvo. Lo único inconveniente con eso es que en la plancha el ajo se quema muy rápido. Entonces, pues para que tengan esa precaución. Pero quiere decir que cuando las personas estén haciendo esto en sus casas, cuando, por decirlo popularmente, pues cuando ya esté doradito, así podría decirse ahí. Pues mira, él va a dorar la parte superior, pero como tiene una pulgada de grosor en el interior, va a quedar... ¿Qué es lo que después se mete al horno? Es por eso que se mete al horno. ¿Cuánto tiempo? El tiempo suficiente. El tiempo suficiente. Es que este ya es... Si no estás con Jairo, no sabes el tiempo suficiente esta cocina. Entonces, vemos de que el bacon se empieza a adherir al medallón. Y eso aporta muchísimo sabor. Se está reduciendo su tamaño y empieza a compactar el medallón. Mira, aquí viene la compañía. ¡Hello, hello! Y necesita probar de tu cuchara. Yo necesito probar de tu cuchara. Todo el que viene tiene que probar de tu cuchara. ¡Qué rico! Ya le dijimos a ella de que tu mano es buena, pues, pero tiene que probar. O sea, para confirmar lo que estamos diciendo. Claro que tiene. Y tengo hambre. De temprano estaba diciendo que tengo hambre. Aquí es como una arena en Roma. Tenés que agarrar tus armas porque tenés que defenderte. Mira, el secreto aquí, yo ya te lo digo. El secreto aquí es, después que Jairo tome la foto del día, atacás. Y no te quedas sin nada. Así que lo tenés que hacer. A ver, princesa bella, decime. ¿Ya agarraste cómo era? Para que me vayas explicando qué fue lo que hizo Jairo. Pues mira, agarró los tomates, los tuqueó, los licuó, echó chile, pimienta y un poquito de sal. No le echó mucho porque aquí tenés, ¿cómo te llamaba esto? Alcaparra. 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 Y no le echó el resto de ingredientes porque decía que le iba a salar la comida. Ok. Ah, pues voy a, ahora te voy a hacer la receta bien. Ahora, ¿cómo realmente va? ¿Cómo realmente va? En la síntesis. Colocamos el ajo, un poquito de aceite, agregamos chile seco, colocamos los tomates licuados y los estamos cocinando. Todavía lo llevan de sal y de pimienta hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué hasta el final, Jairo? Porque yo no quiero que la salsa quede tan salada. Entonces, por eso agregamos la sal, la pimienta y los elementos que dan sabor y aroma hasta el final. Esa es una recomendación. Pero, Jairo, te voy a decir algo. A la que le echaste la sal y la pimienta fue al pollo, no a la sal. Ah, no, y el pollo se ve fino. No, está hablando del pollo. Ah. Oh, sí que me... Mira ahí, se ve difícil. ¡Ay, mira! Este es el medallón de pollo, sigue crudo. Lo único que hice fue sellarlo. Ustedes pueden saber cuando tocan la carne, si rebota, si está muy suavecita, muy blandita. Es que está crudo. Esa es una de las formas en que lo probamos. Entonces, meterla al horno porque está... Entonces, sigue cruda, hay que cocinarlo muy bien y esto va al horno a temperatura media, 150 grados. Sí, grados por aproximadamente 15 a 20 minutos. Sí, lo voy a hacer. Albahaca, me encanta. Albahaca. Sí, huele súper rico. Entonces, tenemos por acá la salsita. Es simplemente una salsita para que acompañe y dé aroma. Como ves, el tomate salió rosadito de la licuadora y empieza a tomar un color oscurito que es el colorcito. Y le da un sabor súper rico también. Ahora, siempre es preferible, digamos, utilizar el tomate que esté un poquito más madurito. Para salsas, prefiero el tomate que está madurito. Aquel que ustedes lo ven feíto, como que muy blandito, ese es el tomate. Ese es el rico. Para las salsitas, así. Este tiene más juguito ese hecho. Pero debes tener cuidado si no está golpeado. Bueno, que sea hablando de madurez y no hablando de golpe, porque eso ya es perfecto. Mira, entonces quiere decir que este platillo va a ser bien demandado por todo. Mira, cámara ya está atento. Control Master está que se le hace agua a la boca. Control Master, ¿cómo está? El único que no va a comer es Eliezer porque está castigada. ¿Eliezer no? Ah, bueno, entonces se va a ver más. Y lo importante es que este platillo lo vamos a tener hoy en el rancho de comercio de Urbano con las costillitas barbacoas. Las costillitas. Eso hay que probar. Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta Jairo, y cuando hice costillitas, el barbaco me queda viendo a mí como que sabe. Qué bien, ¿verdad? O sea, ambos. Con puré papa, Dios mío, me muero. De hecho, ayer comí costillas. Ah, es que son deliciosas. Son las mejores del mundo. ¿La tuya? Sí. Hay que probarla. Dale un mordiquito. Dale un mordiquito acá. No, dice que está bien. A verlo. A ver. Jairo, la alcaparra. Una cucharadita de alcaparra nada más. ¿Por qué no utilizarla, digamos, desde el inicio cuando está la parte de la cocción, sino que dejarlas hasta el final, igualmente la albahaca? ¿Qué? ¿Se pierde, digamos? Bueno, en el caso de la alcaparra, ella tiene un alto contenido en sodio, tiene mucha sal. Si la colocamos antes del comienzo, entonces se va a empezar a soltar y soltar y soltar la sal y nos puede salar la salsa. Y en el caso de las hierbas aromáticas, se colocan todas al final de la salsa, porque si las colocamos al comienzo, entonces ella pierde toda esa esencia correcta. Claro. Exactamente. Y va a quedar rica, pero me falta una hojita de albahaca que alguien se está comiendo. Yo no puedo. No, es que... ¿Y quién fue? ¿Quién tiene esa hojita? ¿Qué hace falta? Y eso viene todavía. Y el momento cuando vaya a degustar el plato, ese olor es exquisito, va a estar en tu boca. Así es. Una explosión de sabor. Estas hojitas que casi desaparecen, las vamos a dejarnos de las que más porque son para decorar. Para decorar. Muy buen vino. Pero yo me pregunto por qué la aida se las come así. Son riquísimas. Pero es que son ricas, son súper ricas. Me encanta. Es que para gusto los colores. Pero en la idea la albahaca sí se come así, se come claro. Y en una ensaladita capresa. Qué divino. Con tomatitos. Ya se imagina la vida. Un quesito mozzarella. Pollito, el pollito que nos está haciendo el chef. Con el... Un toquecito de pimienta. Vamos a rectificar de sal antes de que nos vayamos. Perfecto. Como hacían las mamás. Las mamás, las abuelas. Nos vamos con Edgardo del otro lado del estudio. Edgardo, si no te apuras, no comes. No vas a comer, mejor dicho. Cierto. Y huele de miel. Cierto. Y estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol. El medallón ya está listo. Recuerden que lo pusimos en el horno aproximadamente 15 minutos a temperatura media, 150 grados Celsius. Y la salsa, ya por supuesto, la hicimos hace rato. Delicioso. Delicioso. Vamos a recapitular rápidamente los ingredientes. Excelente. Empezamos por la salsa. En una cucharada de aceite colocamos un diente de ajo en trocitos y colocamos media cucharada de chile en hojuelas, de chile seco. Después agregamos dos tomates licuados, lo dejamos cocinar hasta que tomara color. Agregamos alcaparra, sal y pimienta. Y albahaca, por supuesto. El medallón, tomamos la pechuga, la cortamos por la mitad. En el extremo más gordo de la pechuga hicimos una pequeña incisión para meter el extremo más delgado y poder hacer el medallón. Lo enrollamos con el bacon, lo sujetamos con palillos de dientes, le agregamos sal y pimienta. Primero lo sellamos a la plancha y después lo terminamos de cocinar en el horno. Y ahora listos para probar. ¡Qué excelente! Recuerden siempre quitarle las palillas. Falta la decoración. Todavía no se puede meter mano ahí ni quiera, Dios. ¡Pau, pau! Sí, esta es una de las reglas, Marilyn, no metes la mano todavía. ¡Ay, pero qué bonito que quedó! Si metes la mano, el chef puede mostrar su lado grosero. Su lado paterno. La camisa de la salsita. La camisa correcta. Si viene lo divino que se ve, la cámara no le hace justicia a los ricos ricos que huele divino. Cualquiera diría que es parte de la decoración. Lo corto, lo entrego completo. ¡Ay, se ve tan lindo! No, tanto no queda... Bueno, pero sí, así lo... Ya lo vimos entero. ¿Te miraba tan bonito? Bueno, ya lo vimos. Lo vamos a emplatar completo. ¡No! Bueno. Ahí. Sigue para que... ¡Mira bonito! Vamos a ponerle un poquito más encima de esa salsita. Esto se llama, ¿qué no es? Napar. Napar. ¿Así se llama la salsa? Así se llama la acción. O sea, estamos dejando un poquito de salsa, entonces estamos napando. Ahora. La ojita. Vamos a sembrar. Siempre, siempre ponerle algo verde a tu receta. Por supuesto. Y ahí lo tenemos. Un delicioso medallón de pollo, cortesía de Tip Top y Caiza, por supuesto. Así es la pechuguita de pollo de Tip Top. Y después sin preparación, ¿verdad, Chef? Sobre todo. Muy rápido. Ustedes ya vieron la receta bien sencilla, muy rápida. Me preocupa cuando Eliezer está no dando vueltas por ti. ¿En qué rollo? Ya cámate. Eliezer, Eliezer, ya cámate, por favor. Acámate, por favor. Mira, lo que Eliezer estaba diciendo, muchachos, dejen el plato en paz para que los televidentes puedan verlo. No, no, no. Eso era. No te creo. Eso era. Y ahí tenemos el platillo. Este platillo lo vamos a tener el día de hoy en el Comercial Urbano Buffet, en el Centro Comercial. Mira, te están echando flores contra el máster. O sea, no quieren. Lo sentimos. Y también vamos a tener las deliciosas costillitas de cerdo en salsa. Qué delicioso. Va a estar espectacular. Así que no cocinen, váyanse para el Rancho Centro Comercial Managua, Parque Oeste, atrás de Almacenes Ruiz. Porque es viernes, ¿verdad? Que se dé su gustito a la gente. Así es, así es correcto. Esta receta la pueden encontrar en voztv.com.ni. La pueden ver en la app de VozTV. También descarguenla de Google Play. Y también la pueden ver en la página de YouTube del canal para que no se pierda ningún detalle de la ruta. Definitivamente. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Aprobar! Nos vamos del otro lado. Nos vamos del otro lado. Mientras nosotros aquí nos quedamos comiendo, ahí a Edgardo está listo para seguir al final de la ruta. Vaya a comer, mi muchachito. ¡Cámonos! ¡Estamos listos! ¡Ok, ya podemos! ¡Papacito! Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.